Según el Ministerio de Salud, no se puede confirmar la presencia del Zika en el país, porque antes debe ser comprobado. Son sospechas, pero mientras no se confirme por laboratorio, no podemos decirlo. Al nomás confirmarlo por laboratorio, nosotros lo vamos a dar a todos los médicos, cuando conteste el CDC de Atlanta, porque eso lleva un traslado, lleva análisis y lleva otros aspectos. Luego de responder a nuestro informativo sobre el tema Zika, la funcionaria se retiró con estas palabras. Pese a la negativa de confirmar casos sospechosos, médicos estarían detectando síntomas del virus. El doctor me dijo que era Zika, y yo le pregunté, doctor, pero dicen los ministros que eso no, de esa enfermedad no hay en el país, pero me dijo que era Zika. Los síntomas más evidentes del Zika son la fiebre con gutivitis y el rash. Pues por el momento es un dolor en las articulaciones, más que todo en los pies, en las rodillas. De repente siento como muy hinchadas las manos, tanto que no puedo cerrar muy bien los dedos. Esta persona presentó síntomas similares al chikungunya, enfermedad que le fue descartada y su diagnóstico declarado como proceso viral agudo, recetándole clorfenidamina y acetaminofín. Para el noticiero, Silvia Hernández.